Habéis comprado a vosotros cuando subís un vídeo de TikTok, bueno, te lo descargas y lo subes a los Reels de Instagram para, como decía Mara, aprovechar un poco el esfuerzo que haces, pero al final ese vídeo tiene el logotipo de TikTok. Yo he notado y he hecho bastantes pruebas como el algoritmo de Instagram te penaliza y esos vídeos los ve poquísima gente. ¿A vosotros pasa también? ¿Lo tapáis y ya no pasa nada? A mí no me pasa. Dos cosas. Hay muchos tiktokers, influencers o lo que sea que saben mucho de TikTok y dicen que, esa es la segunda, y dicen que grabar con una cámara fuera de la plataforma TikTok te lo penaliza, pero yo puedo desmentirlo totalmente. En mi caso particular, o sea, te lo desmiento, yo lo grabo con una buena cámara, lo grabo con la cámara buena del móvil, ¿vale? Y luego lo edito en CapCut o InShot o la aplicación que sea y luego lo subo a tal. Y si es un vídeo bueno, el contenido está bien y tal y cual, lo que sí que favorece es que el vídeo tenga buena iluminación. Eso lo favorece sí o sí y tenga buen audio. Eso lo favorece la plataforma sí o sí. Entonces, si tú lo tienes ya, ese vídeo editado externalmente, lo puedes compartir a TikTok, a Instagram, a donde sea. Esa es por un lado. Y por otro lado, hay varias aplicaciones que lo que hacen es que te descargan el vídeo sin marca de agua. Sí, aquí decía Coté, Metricool. No, Metricool es para programar. Perdona, es que no lo he puesto. Vale, vale. SSS TikTok. ¿Qué pasa con estas? Que son como servidores que están en Google, tú subes el vídeo y pierden calidad. Lo mejor es lo que dice Mar. Tú grabas en Vertical, luego lo editas en CapCut, que es la aplicación de TikTok. Si tú editas en CapCut, no pasa nada. Yo normalmente edito dentro de la aplicación de TikTok porque me resulta fácil e intuitivamente. Creo que está bien, tiene filtros, tiene cosas y a mí me sirve. Si no te vale, lo haces en CapCut. Y de todas maneras, si no lo has hecho así o no lo tienes editado de esa manera o lo que sea, cuando llegas a la pantalla ya para publicar, que como en la esquinita de arriba puedes elegir la portada y no sé qué. Sí. Los que tenéis iPhone, yo os lo cuento, los que tengáis Android, tendréis que saber cómo grabar vuestra pantalla. Pero si tú le das ahí y grabas tu pantalla, tú grabas directamente el vídeo sin ninguna marca de agua antes de publicarlo. Te lo guardas y luego lo publicas. Mira, aquí os comparto en el chat una aplicación que yo tengo. Se llama así, ¿vale? T-Mate. Es una aplicación que además de descargarte el vídeo sin marca de agua de TikTok, está pensada para TikTok. Además, no pierde prácticamente definición la imagen, el sonido. O sea, es bastante buena aplicación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.